Policías de Bolivia que cayeron por sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas. Desde 2011, cinco jefes policiales fueron detenidos e investigados por sus nexos con redes dedicadas al tráfico de estupefacientes a escala nacional e internacional. Tres de ellos estuvieron al frente de la Dirección Antinarcóticos, convirtiendo así a la institución que lucha contra el ilícito de drogas en el nido de jefes policiales que se escondían a plena vista y detrás del uniforme, que se convertiría en su arma privilegiada para romper la ley que la DEA dejó al descubierto. El jefe de antidrogas de la Policía Boliviana, René Zanabria, fue el primer detenido en febrero de 2011, concretamente en Panamá durante un operativo de la DEA, para luego ser extraditado a territorio norteamericano, acusado de haber brindado protección a narcotraficantes en 2010. En marzo de 2015, Oscar Nina, otro jefe de antinarcóticos, fue detenido tras ser sindicado a detener nexos con el cártel de la droga de Sinaloa, México, representada entonces por Chapo Guzmán, con quien presuntamente sostuvo un encuentro. No obstante, Gonzalo Medina, el jefe policial de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, fue capturado en abril de 2019 al igual que el ex jefe de la División de Propiedades de la FELCC, Capitán Fernando Moreira, ambos acusados de proteger al narcotraficante Pedro Montenegro Paz. En marzo de 2021, Omar Rojas, un policía conocido como el Pablo Escobar Boliviano, fue detenido en Colombia luego de que la DEA lo relacionara con una organización criminal que enviaba droga y armas a los Estados Unidos. Por este mismo caso, en Bolivia las autoridades pusieron entre rejas al comandante de la FELCCN, Maximiliano Dávila Pérez. El último escándalo es el de un operativo en Valle Sasta donde operaba un megalaboratorio de droga colombiana, que salpica al actual jefe de la lucha antidrogas, José María Velasco.